Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinematet. Hoy hablaremos sin spoilers sobre la nueva miniserie de Netflix, Clark, estrenada el 5 de mayo. Yo podría llamar a Clark-Olofsson-Syndrome. ¿Cómo no puedes ser el mejor? ¿Puedes ser el mejor? ¿Puedes ser el mejor? ¿Puedes ser el mejor? ¡Esto es el hombre! ¡Y yo he hecho un gran maldito maldito! ¡Vamos! ¡Debería la partida empezar! Clark es una miniserie sueca dirigida por Jonas Akerlund, conocido por Polar con Mads Mikkelsen y Los Señores del Caos con Rory Culkin sobre la historia del grupo Mayhem. Pero sobre todo este hombre se ha labrado un nombre como director de vídeos musicales, lo que sin duda transmite en esta nueva miniserie, con un ritmo alocado y escenas al borde de la locura. Y el protagonista de Clark es Bill Skarsgård, uno de los múltiples y súper talentosos hijos de Stellan Skarsgård, conocido por ser el payaso Pennywise en la última adaptación de It. Por cierto, para hacer esta miniserie, Bill Skarsgård rechazó el Hombre del Norte de Robert Eggers, de la que tenemos aquí reseña y análisis. Y que, como sabéis, acabó protagonizando su hermano Alexander Skarsgård. La historia de Clark está basada en hechos reales, o como bien nos advierten al principio, en verdades y mentiras. Y nos relata la vida del gángster sueco más famoso de la historia, Clark Olofsson, cuyos crímenes ayudaron a acuñar el término del síndrome de Estocolmo. Que según el propio Clark en la serie, podría haberse llamado el síndrome de Olofsson. Esto, como sabéis, es un trastorno psicológico temporal que aparece en las personas secuestradas. Y consiste en que se muestran comprensivas con sus secuestradores, empatizando con sus fines y llegando incluso a ayudarles. La miniserie nos cuenta en seis capítulos de una hora de duración cada uno aproximadamente, la vida de Olofsson desde su infancia, buscando retratar el origen de su comportamiento en sus traumas, hasta su juventud con el ascenso de su figura criminal y su edad adulta con la consagración de su figura de gángster. Todo ello nos es servido como un frenético baile de escenas, que retrata de una forma muy cómica los sucesos de su vida, desde los años 50 hasta casi los 80, que incluyen todo tipo de delitos, como estafas, robos o vandalismo, estancias en cárceles, armas, drogas y sexo. Porque lo que sobre todo nos intentan transmitir con el estilo y ritmo de la serie es el carácter de este hombre, alocado, macarra, vividor, caótico, amante de la fama, de la libertad y de las mujeres. Y sobre todo, el dinero. A ratos la narrativa es un caos, como el personaje mismo, con escenas delirantes que poco pueden tener con la realidad. Pero es que ya nos avisan desde el principio que se basa en verdades y mentiras. Es sin duda una comedia, que puede parecer a simple vista que minimiza los efectos de los gravísimos crímenes de Olofsson, pero en realidad nos hace partícipe como espectadores, de una forma muy inteligente, de ese síndrome de Estocolmo. ¿Qué nos afecta de lleno con la carismática sonrisa de Bill Skarsgård? ¿Qué hace aquí un despliegue de su talento nunca visto antes? A ver, que ya está claro que nos hacíamos una idea de lo bueno que era en It, en El Diablo a todas horas y en Castle Rock. Pero lo que nos trae aquí en Clark es otro nivel. Increíble. Además, la miniserie está llena de talento con otros rostros conocidos, como a Alicia Agneson de Vikings, o Vigen Blomgren e Isabel Grill de Mitzoma. Y como dato súper curioso, la música de esta miniserie está compuesta por Michael Ackerfeld, el de Opef, que incluso tiene un pequeño cameo. Si tuviese que criticar algo, sería sólo como retratan a España, ya que intentan mostrarnos las Islas Canarias, pero no se sabe muy bien si es que están en Sevilla por los extraños bailes pseudo-flamencos, o en México por los mariachis. En fin, yo entiendo que todo esto son ideas muy confusas para los suecos, que además rodaron esta miniserie entre Lituania y Croacia. Dejando de lado esta confusión cultural, la serie es una pasada, tanto a nivel de locura como a nivel de historia. Contad de vosotros qué os parece y acordaros de dejarnos un like si os ha gustado este vídeo y de suscribiros al canal para ver más vídeos nuestros. Nos vemos en el siguiente.